¿A pues Hortensia no te ha dicho que yo soy peluquero? Pues no, mira, no quedras. A ver, dame chancita, tú despreocúpate, yo te la voy a arreglar. A ver. Mira, nomás mi gente, para que no sepa que su compa, no nomás soy tardero, también soy peluquero. No, hombre, y siempre dicen que las máquinas para cortar el pelo, mientras más peligrosas tengan, más peligrosas son, así que... ¡Fuera de peligro! Eso, me quité muy bien, o sea, no hay filo, no, 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 no va a pasar nada. Es que esta perrita tiene el pelo bien bonito como para que con la máquina hagamos lo que queramos, pues. Pues sí, pero pues. ¡Ay, pobre animalito, comadre! Mira nada más como te lo dejaron. Como lo estoy dejando. No me digas que dejaste al taquero que empezara a cortar el pelo. Sí, mira como lo dejó. Mira. Ay, no, ese taquero siempre anda empezando los trabajos y no los acaba. Ya le di una chancita de que me dieron bien y también me dejó a medias. ¿Te dejó a medias? A medias. Y lo macizo que te termine. No, comadre, no, comadre, yo tengo mucho respeto. Yo con un hombre casado jamás. De hecho, yo duermo con el cebollas, pero no tenemos intimidad. Y entre chisme y chisme, por fin Hortensia se acomide y le ayuda a Marcia a cortarle el pelo a la dacora. Miren, qué estilo tiene Hortensia, qué retaguardia. Me encantan las botas de Hortensia, amigos. Gracias a todos los personajes que no me han abandonado y están conmigo en las buenas y en las malas. Gracias a todo mundo por seguir mi página. Yo soy Felipe Magaña, el cebolla sin prejuicio. Súper agradecido con cada uno de ustedes. Un enorme saludo en especial para Abigail Rangel, para mi compa Philly desde Florida. Y también para mi gran amiga Nieves Delgado y para todos los demás seguidores que forman parte de mis seguidores. Mira. No me digas que este es la dacora. No, no, nada de eso, no. Te agarré ahora sí como quien dice con las manos en la jaiba. Se lo vamos a los gatitos. ¿A los gatitos? De verdad, esto era lo que estaba en el caldo de camarones que hiciste el otro día, ¿verdad? Sí. Muy bien. Para no tirarlo pues y que alguien se lo pueda. Ya ves que ellos pueden comer eso, ¿no? Y luego la dacora, ¿qué rollo? Ahí anda afuera, mira. Quedó la vez, ya traía hasta el moño. Pero sí, ya la peinaste. Sí, de volada aquí. Y la dacora, después de la friega que te puso tu madre o tu abuela. Ay, hijo de eso. Pues un manjar para ti. No, eso no es para ella. Se le puede caer el pelo. ¿Oh sí? Más de lo que ya se lo tumbaste. Míralos. Ya miras que cómo huelen. A ver, a ver. Ya están oliendo. Ya se dieron cuenta los super. Ya están oliendo el pescadito, mira. Se lo vamos a... Delicioso. Este pescadito está super, pero difícil de llegar a lo bueno. Ya me enfadé. En realidad he comido todo el día. Ay, la vemos. No, yo me voy a quedar aquí, hermanito. Yo me voy a quedar aquí. Yo soy como... Delicioso. Síganme en mi nueva página, Cebollas SP. ¿Ya me sigues? Te invito a que me sigas. Cebollas SP. Síganme en mi nueva página, 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 Cebollas SP.